Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de fotografía callejera. En los vídeos anteriores hemos visto cómo combinar dos fotografías y lo hemos llamado dípticos y cómo hemos combinado tres fotografías y lo hemos llamado trípticos. Vamos a combinar más imágenes. Vamos a por la serie. Ya sabemos que una serie fotográfica no es más que un conjunto de fotografías que tienen el mismo tema. Si tienes 20 fotografías de señoras que pasean a su perrito, puedes construir una serie que se llame señoras que pasean a su perrito. Si tienes 20 fotografías de señores que pasean a su perrito, puedes construir una serie que se llame señores que pasean a su perrito. Como te dije en los vídeos anteriores, puedes utilizar fotografías que ya tengas en el disco duro perfectamente. Aunque también es verdad que puedes salir de lunes a viernes a buscar a esos señores que pasean a su perrito. Hemos hablado de dípticos, de trípticos, pero ¿cuántas fotos en realidad tiene que tener una serie? Puedes poner todas las que quieras, pero si vas a hacer una serie con 400 fotografías y en esas 400 fotografías se repite la fotografía y o el mensaje, como que queda muy redundante. Sé selectivo. 10, 15, 20 fotos está bastante bien. Nosotros como fotógrafos callejeros no podemos ser prisioneros del momento decisivo. Contar, narrar, explicar una historia con más de una fotografía es un arte y una cualidad que debemos desarrollar. Así que te animo a que salgas de la fotografía única y que vayas combinando más de tres fotografías para intentar contar lo que quieras contar. ¿Ya sabes lo que quieres contar con tu serie fotográfica? Ahora es cuestión de salir a hacer fotografías o de buscar, como te he dicho antes, en el ordenador, a ver si tuvieras alguna que pudiera colarse en ese tema. Como hemos dicho antes, si en la serie fotográfica vas a repetir la fotografía o el mensaje, como que va a quedar muy redundante, va a quedar muy repetitivo y va a quedar muy plano. Así que uno de los trucos que hay es cambiar tu forma de fotografiar y mezclar algunos planos de fotografía. Puedes utilizar el primerísimo primer plano, el primer plano, el plano corto, plano medio corto, plano medio, plano americano, plano general. Puedes equilibrar la imagen con más de una persona. Puedes utilizar velocidad de obturación lenta. Puedes utilizar diferentes velocidades de obturación. Puedes llenar el encuadre de sujetos que hagan exactamente lo mismo que quieres comunicar. Puedes salirte del patrón y solo uno es el que hace o no hace lo que quieres comunicar. Sé selectivo, sé creativo. Imagínate que tienes las 20 fotografías de la señora que pasea a su perrito y todas son exactamente iguales. Es una farola en el lado derecho y una señora que pasea a su perrito por el lado izquierdo. Así 20 fotografías. ¿Está mal? No está mal, pero que queda un poquito soso. Queda muy plano. Ahora imagínate que tienes 20 fotografías distintas de señora que pasea a su perrito combinando planos, jugando con la geometría, intentando encontrar alguna juxtaposición o contraste, jugando con velocidades de obturación. Al final tu serie va a llamar mucho más la atención. No hace falta que expliques cada fotografía de tu serie, pero explica de qué va tu serie. En mi serie fotográfica Cell on the Beach, que significa algo así como teléfono móvil en la playa o la celda en la playa, juego con esa combinación de palabras, explico qué es lo que estoy buscando con esta serie fotográfica. Al espectador le estoy diciendo y preguntando cómo es de bonito la primera vez que vemos la playa en nuestras vidas. Luego les explico que cada 25 minutos, 4 o 5 autobuses llegan a esta playa donde yo solía ir a fotografiar. Donde vienen muchísimos turistas chinos que en la mayoría de los casos no han visto ninguna vez la playa y están preparados para verla, para tocarla e incluso para beberla. Sí, les he visto beber agua del mar. Saltan, sonríen, juegan, hacen la croqueta en la arena. Es algo muy divertido de ver y muy bueno que fotografiar. Pues bien, la mayoría de estos turistas que venían aquí a esta playa solo pasaban 25 minutos en ella. Y lo más importante para ellos era estar enfrente de la pantalla del móvil, o bien haciéndose selfies, o bien de videoconferencia con algún familiar o amigo mostrándoles dónde estaban pero que no disfrutaban al 100%. Esa es la pequeña explicación que les doy y luego combino estas palabras que te he dicho antes. Salt en inglés es un nombre y les pongo la explicación que dice el diccionario, que es una pequeña habitación donde el prisionero está encerrado. Y que también en Norteamérica significa celular, teléfono móvil. Luego explico un poquito acerca de las adicciones. Les comento que una adicción generalmente se refiere a un comportamiento compulsivo que va hacia unos efectos negativos. Y que los que tenemos alguna adicción nos sentimos empujados a este maldito hábito. Pues bien, yo había combinado Cell on the Beach como si fuese el famoso cóctel Sex on the Beach, que significa sexo en la playa, en el cual la gente tiene la adicción de estar encerrados en su propia prisión que es el teléfono móvil. Te dejo algunas de las fotografías que he hecho, algunas con planos distintos y el enlace a la completa serie fotográfica que puedes encontrar en mi página web. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro. ¡Gracias!